La medida de fuerza siempre se la toma como tal, o sea, está garantizado, siempre el Estado garantiza el hecho de iniciar una medida de fuerza. Uno puede iniciar una medida de fuerza si tiene derecho a llevarla adelante. Esa siempre ha sido la postura del gobierno provincial. Lo que sigue el gobierno no garantiza el pago ese día. Desde el Ministerio de Hacienda siempre se han descontado los días, pero está garantizado el que quiera ejercer el derecho de huelga y el que no también. ¿Qué pasa con la maestra que tiene que viajar, que no tiene colectivos? ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, lo primero que tiene que hacer, lo que se viene haciendo cuando ocurre el tema de que no hay transporte, tiene que dejar constancia. Si es una policía que no puede trasladarse. Siempre nosotros, cuando hay medida de fuerza, siempre pedimos a los sindicatos, bueno, hasta ahora no se ha producido nunca un hecho de violencia, ni mucho menos, bueno, siempre abogamos por eso, ¿no? Que las medidas se hagan dentro de la normalidad y de la razonabilidad.